antes que el cantante colombiano Maluma continúa avanzando en popularidad, lo que lo mantiene ocupado en giras y conciertos. Pero también da muestra de sentir preocupación por las causas sociales, especialmente por aquellas que involucran a niños. Por esta razón, el ídolo colombiano creó la Fundación El Arte de los Sueños, que busca apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad al otorgarles becas para estudiar música y arte. ¡Gracias!